Eres la luz que rompe mi oscuridad Eres ayuda en tiempos de necesidad Eres el salvador de la humanidad Eres el que murió y hoy vivo está Jesús, Jesús, tú eres la luz Siempre que yo me acerque a tus pies seguro estaré No sé por qué hacer un video Mami un poquito, un poquito Mami un poquito, un poquito Mami un poco, un poquito, un poquito Mami un poquito Gracias.